¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bienvenidos a otro especial de Conegocios. Y mirá cómo arranco en este atril. El modo retro. ¿Por qué? Porque estoy seguro que alguna vez jugaste alguno de estos juegos de estas consolitas. Muy linda la Play 5, muy linda la Xbox, muy linda la computadora con 20.000 gráficos, pero algo que no pasa de moda son los juegos retros. El Super Mario, el Crash Bandicoot, el Doble Dragon, el FIFA Soccer, ¿te acordás? Bueno, un nivel, la empresa que comercializa acá en Argentina, Panacop y a Blackpoint, dijo me quiero meter en el mundo de los juegos retro y por eso dijo lanzo una nueva marca, Joy Play. Y como ves acá, mirá, son todos los juegos retros que alguna vez jugaste. Consolitas chiquitas que tienen más de 200, 400, 600 mil juegos, todos en uno solo. Bueno, sin duda alguna, el mundo de los juegos retros está creciendo bastante, está volviendo a imponerse, porque cada vez hay más empresas que se dedican a esto. Y bueno, un nivel dijo, yo no me puedo quedar afuera, yo me meto con mis consolitas. Mirá lo que es esto, es un llaverito, es un llaverito, pero que sin embargo tiene un detalle, tiene el cable para conectarlo a la tele. Bueno, sin duda alguna, un nivel la pegó. Tenés acá los diferentes modelos que encontrás en todos los retailers. Felicitaciones a un nivel. Felicitaciones a un nivel.